Hermano, amarre en celería. Arriba, cuatro dedos arriba. Cuatro dedos arriba. Oh, hermano, el loco tiene uno en la guata. ¡Por poco! Hermano. Hermano, en metros de unidad, a los cabos le pegaron unos balazos de arriba, un auto. Cuidado, 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 cuidado. Cinco ríos, hermano, cinco ríos de bala. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya, hermano, vayas luego. Vayas luego, cabro, suerte, güey. Hermano, serio, bala aquí. Oh, la me ha volado. Mira, papá, en la guata, en las piernas, en los dedos. ¿Y para qué tiene que ir al sótero, hermano? Hermano, el sótero está colapsado, que lo lleven ahí al Santa María, al Santa Cruz. Bueno, solo impactante, un solo ejemplo de la delincuencia que ha estado campeando en estos días, la verdad. Han sido situaciones súper, súper conflictivas y este fue un baleo que ocurrió en la comuna de Pudahuel. Julio, buenos días. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Oye, bueno, vamos a... ¿Dije Pudahuel? Sí, pero en la Florida. Oye, ya lo va a explicar todo Lucho Galde porque la nueva normalidad le lleva a Lucho Galde, ¿ah? Por lo menos en este canal. En este canal, en Chilevisión, la nueva normalidad Monse tiene nombre y apellido. Lucho Galde, ¿cómo está usted, señor? ¿Cómo le va, don Julio? Aquí estamos, pues, otra vez de vuelta. Ya partimos ayer, pero hoy día ya de vuelta con todo en la calle. Lucho, bueno, lamentablemente lo que veíamos en la Florida, ¿por qué no nos cuentas? Lucho Galde. Y se estaba dando ayer en la comuna de la Florida también una manifestación. Eran cerca de 30 o 40 personas según los primeros informes. También hay gente que dice que eran más, que eran menos. Y mientras se estaba dando esta manifestación, en un lugar, bajan desde un vehículo, un grupo indeterminado de sujetos, y comienzan a disparar a este tumulto. Comienzan a dispararle a este grupo de personas que estaba reunida, que estaban manifestando, y es ahí donde terminan seis personas lesionadas. Personas lesionadas, ya con impactos de balas en sus piernas, otros en el abdomen, otros en los brazos. Todavía no se tiene mayor certeza de quiénes realizaron estos disparos, por qué lo hicieron, desde dónde lo hicieron, cuáles fueron sus motivaciones, y qué fue lo que terminó ocurriendo en este lugar, para que estas personas llegaran y comenzaran a dispararles a quienes estaban manifestando por esta manifestación que se estaba realizando en la Comuna de la Florida, que como les decía, manifestaciones que se fueron realizando y que se fueron dando ayer, que era la conmemoración del Día del Carabinero. Les contaba también que hubo manifestaciones en Plaza Italia, pero además, esta situación que dejó a mucha gente preocupada, porque, recordemos, estando en una situación de aislamiento social, ayer igual se dieron manifestaciones, había gente congregada, y es cuando termina esta balacera con estas seis personas lesionadas. Sí, Lucho, ¿y esta manifestación entonces era una manifestación de demandas sociales? Sí, principalmente demandas sociales. Recordemos un poco que desde el 18 de octubre en adelante han habido muchos cuestionamientos al trabajo de carabineros, que va de la mano también con los informes que se han presentado de parte de organismos internacionales, el tema de los perdigones. Entonces, todo eso venía generando desde hace tiempo varias informaciones en redes sociales y llamados en redes sociales a manifestarse en el Día del Carabinero, en repudio al actuar de carabineros. Les insisto, son llamados que, les estamos contando nosotros, de llamados que se realizaron de distintas organizaciones en redes sociales. Es así como se dio esta manifestación en la Florida, hubo en otros sectores de la capital también. Y ahí lo que más llama la atención es que la gente estaba reunida, protestando y manifestando. Algunos de ellos dicen de que se habían realizado barricadas, pero que estaban sobre la vereda, sin embargo, es ahí donde pasa que llega este automóvil y comienza a disparar. De inmediato llama la atención por qué le disparan al tumulto, por qué le disparan al grupo de gente que se estaba manifestando en ese lugar. Entonces, eso es lo que más llamó la atención de cuánto se realizaron estos disparos. Dicen que fueron cuestiones de segundos quienes estaban ahí. Cuestión de segundos de cómo se fueron recibiendo estos impactos de bala y que, como les decía, termina con estas seis personas lesionadas. Lucho, perdón, ¿me puedes bajar la información del horario en que ocurrió esto? Porque hay distintas informaciones, están medias cruzadas. ¿Tú tienes algún antecedente de a qué hora ocurrió esto? Mira, hablan de eso de las 10 de la noche. Otras personas hablan de que fue más tarde. Entonces, está bien difuso ese tema entre la hora que partió la manifestación y cuándo se dieron realmente los disparos, porque tampoco hubo llamado a carabineros en medio de este tumulto, en medio de esta manifestación que se estaba dando. Pero, claro, también hubo gente que comenzó a llamar a ambulancias, situaciones similares, ante la gran cantidad de gente que se comenzó a congregar en esta manifestación y que después termina con las personas lesionadas. Claro, y lo que no sabemos, en el fondo, el tema de la hora es relevante por el tema del toque de queda. En el fondo, porque como está oscuro en las imágenes y las mismas imágenes de la persona herida subiéndose a la camioneta a plena oscuridad, uno no sabe si efectivamente fue antes de las 10 de la noche o no. Lo que, ¿se sabe algo, algún dato respecto a quienes iban en esta camioneta o no? Todavía no hay mayor información. Está la Brigada de Homicidios trabajando en esta situación. Está la Fiscalía de Oriente también encima de este tema para tener mayores detalles de quiénes son estas personas y cuáles fueron sus motivaciones finalmente. Si es que, ¿por qué ocurre esto? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Por qué dispararle a la gente? ¿Por qué dispararle al tumulto? Entonces, eso es lo que de inmediato también comienza a generar dudas de cómo ocurre todo esto. Claro, porque, viendo el levante, ayer en las noticias decían que era entre 9 y 10, que entre 10 y 11, que más tarde de la 11. Entonces, claro, es relevante por el toque de gay, porque, ¿qué sería este grupo de qué? Claro, porque... ¿Es justicieros de qué? ¿Son una banda de algo? ¿Era un ajuste de cuentas por algo? Porque a uno le suena, le suena. Sí, lo que pasa es que el contexto es súper raro, porque era una protesta, pero pasa un auto y le dispara. Entonces, habrá sido, yo también pensé, bandas rivales, que en esta situación una disparó contra la otra, una estaba haciendo parte de la protesta. Es rara la lógica que se dio. Es muy excepcional, finalmente, en relación a otros casos, Lucho. Claro, ese es el tema. Luchito, porque, Felipe, podemos ver pantalla completa y con audio, ¿no? Como porque para la gente... Para repasar. Para repasar, para ver los instantes que se vieron, como dice Luis, fueron pocos momentos, fueron pocos minutos, pero la verdad es que la situación fue tensísima. Incluso ahí se hablaba de a qué hospital llevarlo, ¿no? Alguien decía, el sótero del río está lleno, el sótero del río está lleno. A ver, veamos, por favor. Hermano, amarre el chelería. Arriba, cuatro dedos arriba. Cuatro dedos arriba. Joder, hermano, el loco tiene uno en la guata. Hermano, hermano, metros de unidad, los cabros le pegaron los balazos de arriba, un auto. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, hermano, cuidado, cuidado. Cuidado de bala. Vamos, cuidado. Vamos, cuidado. Vamos, cuidado. Relanza. Vamos, cuidado. Ya, hermano, vayas luego. Vayas luego, cabrón, suerte. Sí, pues por eso. Hermano, serio, bala aquí. Oh, la me ha volado. Mira, papá, en el río, en la guata, en las piernas, en los dedos. ¿Y para qué tiene que ir al sótero, hermano? Hermano, el sótero está colapsado, que lo lleven ahí al Santa María, al Santa Cruz. Hermano, amárrense, le diga. Claro, ahí entonces son, dice, son cinco heridos, son seis heridos y que lo suben a una camioneta, pero en el resumen, claro, fueron diez baleados, pero claro, no se sabe, yo no sé si hay cámaras de seguridad, pero porque este camioneta es la que lleva a los heridos, pero no es la que pasa disparando, no es el auto que pasa disparando. No, claro, y el relato igual de él es como una serie, ¿no? Como una serie, es una serie de Netflix esta, es un relato del inicio, cuando empieza a contar los heridos, todo es bien particular la situación. Fíjate que ayer, escuchaba en la noche, no es cierto que no se sabía, como tú dices, aparentemente es una protesta con una balacera, aparentemente, pero la verdad es que no se sabe muy bien por qué es lo que gatilló la balacera. Si los eligieron para, porque habían varias protestas, porque una de las cosas, Lucho, que ayer se indicaba, en la medianoche en la radio, sé que usted es un gran auditor radial de distintas radios, sobre todo nocturno, lo que ayer se informaba era que en distintos lugares había protestas. ¿Por qué ahí, en esa esquina, qué es lo que pasó, qué es lo que gatilló, es lo que no se sabe, lo que se está investigando, Luis? Bueno, ese tema es el que está viendo ahora la Fiscalía Oriente. Hay varias líneas de investigación, no es una sola. Por ejemplo, una de las líneas que se está manejando es que haya un posible ajuste de cuentas. No se está descartado aquello. Aquí es lo que voy con esto, de que esta camioneta hubiera visto a una persona en esa manifestación que era parte de algún tipo de rencilla anterior y se producen los disparos. No está descartado aquello. Tampoco está descartado algún tipo de motivación política. Para nada que hayan sido personas que estén en contra de quienes protestan en contra de carabineros. Porque ayer era el Día del Carabinero. Entonces, tampoco está descartada esa teoría. Se tiene que tener todavía mayores antecedentes. Es muy temprano para tener todavía ya una hipótesis fijada y tener mayor claridad de por qué se produce esto. Sin embargo, es un hecho bastante atípico. Llama mucho la atención porque yo no recuerdo, no sé si ustedes me pueden ayudar también, desde el 18 de octubre en adelante, una situación de similares características. No hay lucho por eso. Por eso es tan imprescindible saber investigar porque esto no se había visto nunca. Incluso a veces, ¿te acuerdas? En Viña del Mar, una persona que sacó... Me acordé el gringo. ¿El que dijo que está preso? El que sacó el arma y todo. Después hubo otro, no me acuerdo dónde, pero hubo uno más. El de Reñaca estás diciendo tú. El de Reñaca es uno. Claro, el de Reñaca que hoy día está ya, está encarcelado, está siendo procesado porque tenía tenencia ilegal de arma y todo eso. Pero claro, ahí era una persona que se bajó de un vehículo para repeler a manifestantes que eran parte de las demandas sociales del 18 de octubre. Estaba en ese tiempo el que... El que va y la pasa. El que va y la pasa. Pero en este caso, Lucho, claro, pero me llama la atención y me imagino que deben haber registro de ese auto, que ahora hay que empezar a examinar las cámaras de seguridad y todo eso, porque ese auto que pasó por ahí tiene que haber algún registro y eso es lo fundamental, yo creo. Claro, seguramente están investigando con las cámaras, están investigando, Luis. En el lugar donde pasa, el lugar donde concurre esto, es un lugar bien transitado. Es en las cercanías de la calle Vicuña Maquena con una de Trinidad, si mal no recuerdo. Muy cerca del metro Trinidad, lo dice en el relato una de las personas del video que veíamos recién. Entonces, es un lugar donde por avenida Vicuña Maquena hay muchas cámaras de seguridad. Se puede perfectamente establecer un trazado e incluso se puede llegar hasta a ver patentes. No es para nada descartable. Entonces, en eso tienen que tomarle declaraciones a los heridos para que entreguen versiones referente a cómo era el vehículo, cuál era el vehículo y desde ahí comenzar a buscar las cámaras de seguridad para ver por dónde circuló, por dónde pasó, qué dirección tomó, desde dónde venía, por dónde escapó, hacia dónde salió. Todo eso se tiene que comenzar a ver con el trabajo que realizó desde ayer la brigada de homicidios y que va a seguir realizando hoy. Hay un tema también que es bien claro, muchachos, porque les decía que es muy temprano todavía para tener una hipótesis final. Durante la noche se realizan todos los peritajes balísticos por el sitio del suceso, de llegar, marcar las balitas en el suelo, hacer todo el peritaje balístico. Pero ya cuando amanece, una vez que ya tenemos luz de día, lo que comienzan a hacer los investigadores es ir a los lugares. Es decir, si por ejemplo hay una pizzería en la esquina, ir a la pizzería, pedir la cámara, porque si van a las 11, 12 de la noche no van a encontrar a nadie. Tienen que ir ahora, ver el lugar, que lo más seguro si esa pizzería no está funcionando hay que ir a la central donde están las cámaras y pedirla. Entonces, todo ese trabajo comienza desde hoy en la mañana. Y se sabe, Lucho, a qué hospital llegaron, porque hay como una discusión, al sótero, no sé qué. ¿No hay alguna información de llegada de herido a alguno de los hospitales del sector? Hay distintas versiones, Monse. Según lo que nos comentaban, a los heridos menos graves fueron trasladados a centros de salud que estaban cercanos, a los que contaban con las lesiones menos graves. Los que estaban con lesiones graves, algunos fueron trasladados al Hospital de la Florida y creo que algunos sí llegaron al sótero del río. Todavía no lo tenemos claro, pero son los centros de salud más cerca que tenían en esos momentos. O sea, porque ellos van a tener información fundamental también, porque ahí hay que, según también los antecedentes, de las personas que estaban ahí, la información que puedan dar, se puede ir armando este puzzle. Claro. Fíjate que aquí la preocupación de nuestros televidentes, ¿cuál es? La preocupación de nuestros televidentes es que sea una ráfaga de algunos justicieros que anden por la calle disparando que esto no se había visto nunca. Lucho, vamos a presentar, ¿tienes tú las declaraciones, no es cierto, de las autoridades? Sí, tenemos declaraciones de qué es lo que pasó ayer, que nos entregan algunos detalles de las primeras horas de una vez ocurridos estos hechos. Escuchemos las palabras que tenemos a continuación. Lo que pasó es que estábamos en la manifestación, estábamos observando lo que pasaba, de repente sentimos un ruido, pensábamos que eran petardos, cosas artificiales, cosas así, o sea que vemos como la gente empieza a caer al suelo, y yo mismo también caché lo que pasaba y me tiré al suelo, me cubrí con una una pared. No era tanta gente, eran muy pocos, treinta, yo cuento, o menos, y todo tranquilo, hicieron una fogata pequeña, que no estaba interrumpiendo el tránsito, y estábamos arriba de la vereda, no estábamos en la calle, toda la gente en la vereda, y en un momento se sintió una cantidad de disparos y empezó a caer la gente. Empezamos a ayudar a los heridos, y vemos pasar una camioneta negra, la cual la hacemos parar, y se percató de la situación, y como al ver la sangre, nos dejó subir a todos los heridos en la parte de atrás de la camioneta. Subimos a los heridos de más gravedad, que eran un total de cinco o seis personas en la parte de atrás de la camioneta, y le dijimos que se dirigiera al centro especial más cercano. Oye, lucha súper impactante, esta cuestión, lo encuentro increíble, porque la verdad es no solamente atípico, sino que es macabro. Es decir, la verdad que ahí el niño decía, porque se ve que era una persona joven protestando en la vereda, según lo que ellos contaban, pero que pase un auto y empiece a tirar balazos a diestra y siniestra, es decir, es un poco la bala loca, pero multiplicada por no sé cuánto. Sí, es lo que yo quiero ser empático con los televidentes, no con lo que nos escriban, en nuestras redes sociales. O sea, claro, esto es un ajuste de cuentas, esto es un tema de bandas rivales, esto si vieron a alguien le quisieron disparar, bueno, tiene un matiz, pero si esto es que gente está en la calle agrupada y pasa un... Esto no se había visto realmente nunca y la verdad y la verdad es que hay mucha preocupación. Lucho, hay testimonio de lo que pasaba ayer en cooperativa, en la noche, ¿no? En el trasnoche. Vamos a escucharlo, pide. Hubo una convocatoria en el Metro Trinidad en el cual se juntaron alrededor de 25 o 30 personas. Alrededor de las 9 de la noche, al lado de la barricada que se estaba realizando de forma pacífica, se sienten ruidos como de una pistola, a la cual la gente no se inquietó porque creían que era petardo o algo así. Cuando de repente empezamos a sentir los impactos en nuestros cuerpos, yo solo atiné a cubrirme la cara, no vi no vi quien disparó, solo sentía los impactos en mi cuerpo y cuando ya no sentí el ruido, me descubro la cara y veo gente tirada en el suelo, gente corriendo, veo mucha sangre, tenían a una niña de 17 años tirada en el suelo con un impacto de bala en el pecho, mucha sangre, a la cual empezamos a ayudar a los heridos y vemos pasar una camioneta negra a la cual la hacemos parar y se percató de la situación y como al ver la sangre nos dejó subir a todos los heridos en la parte de atrás de la camioneta. Subimos a los heridos de más gravedad que eran un total de 5 o 6 personas en la parte de atrás de la camioneta y le dijimos que se dirigiera al centro asistencial más cercano. Claro, tengo un impacto de bala en la pierna izquierda cercana a la rodilla y tengo otra lesión producto de un roce de una bala en la cadera derecha. Los doctores comentaron de que las balas quedan dentro del cuerpo y que con el tiempo se expulsan o simplemente quedan ahí de por vida. ¿Cuántos disparos escuchaste más o menos? No sé. ¿Eran rápidos? Eran eran rápidos y yo creo que no sé cuántos escuché pero por la cantidad de lesionados y los impactos de bala que tiene cada uno yo me imagino que son más de 15 disparos. Bueno, ahí está el relato es impactante el relato ayer en Radio Cooperativa en la noche lo cierto lo que comentábamos un poquito cuando partió la información lo que yo les contaba donde había ahí un poco de información cruzada con el horario todo pero la situación era bastante bastante difícil lo que ocurrió el testimonio es impactante de esta persona que solo sintieron los ruidos y después vieron a la gente caer ¿no es cierto? al lado de una hablaba de una niña de 17 años con una bala en el pecho bueno ya tendremos más información Y ese testimonio que acabamos de escuchar de Radio Cooperativa coincide exactamente con el otro testimonio que teníamos a cara tapada con otra de las personas heridas Lucho Absolutamente y concuerda en varias cosas mucha gente pensó que eran petardos lo que se había lanzado que en medio de esta manifestación lo hemos visto muchas veces en distintas manifestaciones donde se escuchan petardos o distintos fuegos de artificio en este caso pensaron que era algo así y lo que cuenta este joven ustedes lo escuchaban y la gente también en la casa que él se tapa los ojos abre los ojos y se da cuenta que el panorama que tiene es desolador él con un impacto de bala una niña de 17 años también con un impacto en el pecho entonces claramente la situación es preocupante yo les insisto no recuerdo alguna situación en la cual se realizaran disparos a un grupo de personas a un tumulto eso es gravísimo ya sea por ajuste de cuenta ya sea por motivos políticos por lo que sea es un tema tremendamente peligroso por la cantidad de gente que puede estar ahí por donde pueden llegar esas balas o sea en este caso hay suerte porque no es otra cosa de que no haya una persona fallecida o sea aquí podrían haber terminado tres o cuatro personas fallecidas sin ningún problema claro y también nos da cuenta de un tema que en Chile está en crisis total que es la tenencia de armas es decir recordemos que en Chile se puede tener armas bajo ciertas condiciones hay permisos pero no existe permiso para portar armas en la vida pública excepto para la gente de investigaciones o retirar investigaciones de la policía entonces esto ya pero de hecho estos días este vehículo salió a disparar totalmente el que iba ahí tenía el arma para usarla y pasaron por esta calle lo que no se sabe el móvil como bien dice Luis y que hay varios puntos de investigación no es por qué dispararon a ese grupo de personas en circunstancias que ayer los mismos medios radiales informaban que había varias protestas en distintas esquinas ¿por qué eligieron ese lugar? como la gente no se puede agrupar ya mucho estaban en distintos sectores en distintos lugares con fogatas estaban en distintas en distintas partes sobre todo en todo ese sector entonces informaban la policía la policía dice ¿por qué fue en esa esquina? ¿fue al azar? ¿pasó este grupo como ajusticiando a gente? ¿o iban en busca de alguien que estaba en esa esquina? esa es la gran interrogante Luis que yo creo que se debería desentrañar ¿para qué? para que la gente tuviera tranquilidad ¿no? es que por lo mismo hay varias situaciones que van de la mano con eso Julio una desde el punto de vista de la investigación es clave el lugar como tú lo decías ¿por qué ocurre ahí? por eso es que también no se descarta el tema del ajuste de bandas rivales porque si esto fue focalizado en un lugar va o se tiende a pensar de que en ese lugar es donde había una rencilla por eso quizás se descarta un poco el motivo político porque si hubiese sido quizás un motivo político esto habría ocurrido en varios otros lugares a la vez entonces esa es una alternativa la otra opción es que si sea un motivo político y que sean personas que no estén de acuerdo quienes dispararon que no estén de acuerdo con las manifestaciones que se realizaron y la que encontraron fue esa y hubo otras más que nosotros hasta el momento no nos hemos enterado porque no tuvieron el mismo nivel de violencia son las dos teorías que se están manejando en este momento no hay ninguna de las dos descartadas va muy de la mano también saber por ejemplo quiénes son las personas lesionadas o si había alguna persona en especial entonces la investigación está abierta todavía el tema de la motivación es lo que todavía no tenemos mayor claridad y es lo que la fiscalía está investigando ahora finalmente esa es la parte más importante de todo esto conocer la motivación de por qué se dio bueno nos llega el dato Rucho que los heridos entonces habrían llegado al hospital de la florida y tal como dices tú entonces el testimonio que ven los heridos que no sabemos en qué nivel de gravedad están los pies de ellos la verdad que hay que ver justamente lo que dices tú de el testimonio que ellos puedan dar y de las pistas que ellos puedan dar y también lo que a uno le preocupa después de lo que nosotros hemos visto todo este tiempo es que de verdad el sitio el lugar donde ocurrió esto esté con lo suficiente resguardo para que las pericias se hagan bien se hagan de tal modo que no se necesite luego volver al lugar y que ya mucha de la evidencia haya sido levantada y que no esté en el lugar sino que haya una reacción rápida para tratar de que nada se mueva de pesquisar lo que pasa en el lugar y ahí empezar con alguna pista de esto que hasta el momento son puros signos de interrogación claro bueno acá yo estoy contactándome con algunas fuentes policiales Lucho me dice que claro que son 10 los heridos que que no hay ninguno con gravedad mayor a de gravedad mayor a pesar de lo impactante de la balacera que la mayoría fueron disparos a las piernas que entiende la policía que fueron disparos a las piernas no por casualidad no los querían herir de muerte digamos que le dispararon a las piernas y hay algunos con antecedentes penales dentro de los 10 heridos es la información que yo estoy rescatando ahí de las fuentes policiales que no podemos divulgar pero son fuentes policiales estamos ahí trabajando en el reporteo el auto yo hacia el poniente luego del tiroteo digamos y aquí me están escribiendo que claro hay algunas cámaras que están trabajando para ahí dilucidar quiénes podrían haber sido Luis pero el antecedente que entregan acá no es menor que la mayoría fueron a las piernas y que entiende la policía que fue un disparo y que no es casual que hayan sido a las piernas la mayoría de los disparos mira a modo de ejemplo les pongo un caso que fue bien famoso recuerdan ustedes un valeo afuera de una discoteca en la comuna de la florida también año 2008 2009 mal no recuerdo en esa oportunidad se da un valeo afuera de una discoteca una persona que fue prácticamente acribillada ¿cómo se hace la investigación en este caso? se ve quién es la víctima en este caso la víctima era el lauchón o sea se vio de inmediato ah es el lauchón es el líder de un grupo de narcotraficantes etcétera aquí y allá listo se comienza a investigar ajuste de cuentas en este caso no es generalizar hay que tener una hay que ser bien claro en aquello por ejemplo si entre las personas lesionadas hay personas con antecedentes eso se tiene que investigar ¿qué antecedentes tiene esa persona? ¿por qué delitos esa persona fue o detenida o condenada? también puede ser una hebra pero dentro de eso también está como yo les decía están las dos hipótesis del tema de la motivación política tú lo decías Julio tienen impactos de bala de la cintura hacia abajo principalmente hay una joven que estaría en el pecho pero la gran mayoría son impactos de bala piernas rodillas lo decía el joven que da esta declaración un roce de una bala en la cadera eso apunta más a disparos disuasivos claramente pueden terminar con la vida de una persona pero apunta más a disparos disuasivos atemorizadores entonces también está el tema del componente político por ello va a ser clave lo que pase en estas horas porque ahora es donde se está realizando la investigación más prolija la que va más allá durante la noche se hicieron las pericias del lugar de ver las balas todo lo que decía la Monse ya a estas alturas ya esa investigación se tiene que haber hecho esa pericia se tiene que haber hecho si se hizo más ya estamos perdidos pero si se hizo bien esa pericia va a entregar muchos datos referente al lugar ahora viene la investigación más de fondo que es la de motivaciones generalmente claro aquí está a cargo de la investigación el OS9 el OS9 está a cargo de la investigación Luis hay 6 personas de las 10 de alta Luis es la información que tengo también tenía la información que está abrigada de homicidios sí y hay tengo información aquí de fiscalía ¿no? para aclarar rápido el asunto bueno se está trabajando en distinto ámbito ¿no es cierto? 6 personas ya están ya están dadas de alta todo en el primer sondeo de la entrevista no se ven personas altamente ideologizadas ¿no? eso es lo que lo que dice la primera la primera entrevista la primera experiencia no son personas altamente ideologizadas ¿no? no estaban no era un grupo de un partido de un de una atención a ver acá hay una noticia que acaba de publicar bio bio.cl en la radio bio bio que la verdad es bien impresionante es una noticia preliminar dos carabineros serían los autores de los disparos contra manifestantes en la Florida dos carabineros serían los autores de los disparos contra un grupo de manifestantes ayer en la Florida situación que dejó 10 heridos esto es una información que acaba de poner en su portal radio bio 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 chile.cl sigo leyéndola los hechos ocurrieron la noche del lunes antes del toque de queda cuando un grupo de personas se manifestaba contra el aniversario de carabineros en la intersección de Trinidad con Vicuña Maquena en ese momento un vehículo pasó por el lugar y sus ocupantes realizaron disparos en contra de la protesta dejando a 10 heridos ninguno en riesgo vital según información de radio bio bio los protagonistas serían dos carabineros que habrían cometido este hecho en estado de ebriedad el fiscal de la defraglancia oriente que investiga lo ocurrido Omar Merina perdón Omar Mérida indicó que las actuales dirigencias se centran en determinar la compatibilidad de armas y municiones encontradas en el sitio del suceso para así determinar la participación de personas que ya están bajo investigación sin informar si son uniformados o no dichas municiones son analizadas por el laboratorio de criminalística de la PBI así es una información entonces preliminar que tiene Radio Bio Bio en su portal bio bio chile.cl donde dos carabineros serían los autores de los disparos contra manifestantes en la Florida que habrían pasado por el lugar desde el interior de un vehículo en aparente estado de ebriedad impresionante el armamento es clave Lucho los casquines son importantísimos mi querido Luis recordemos que todo esto en el día del carabinero en un aniversario más de carabineros en ese contexto como bien dijo Lucho cuando empezó el informe hace 30 minutos atrás exactamente son las 9 de la mañana ya a las 8.30 como pasa la hora estamos a un paso de las 13 ya de las 13 horas Luis ahí usted como comentaba a las 8.30 en el aniversario de carabineros no es cierto muchas manifestaciones pequeñas manifestaciones no es cierto en ese contexto y ahora sale esta información la fuente que me está hablando a mí que están precisamente en eso la revisión de los casquillos que quedan de las balas Luis claramente claramente el casquillo va a entregar mucha información en este caso porque las balas de carabineros es una bala determinada se hacen por compra pública entonces se hace una compra de stock gigantesco entonces se puede ya tener una pista no es concluyente pero si puede sumar a la investigación es decir si estos casquillos son los mismos que ocupa carabineros desconozco si esas balas solo se le venden a carabineros eso lo desconozco pero ya puede ser una información que ayuda no es concluyente todavía pero si suma bastante la investigación después saber si son funcionarios activos o no si son funcionarios activos saber cuál es en qué estaban en ese momento si es que estaban de franco o no entonces ya se puede tener mayores detalles y después teniendo la patente en el cual del vehículo en el cual circularon estas personas ya se puede hacer una triada perfecta de saber quiénes son los autores de estos disparos así es lo que pasa que te acuerdas que también hay una polémica que pasó y que se develó a propósito del estallido social era que carabineros no tenían seriadas sus municiones y que de ahora en adelante las iban a seriar no es cierto Lucho si mal no recuerdo que después de todo el tema de los derechos humanos y todo lo que ocurrió iban a seriar las balas para ver bien quiénes son los proveedores y todo pero yo no sé si efectivamente están o no seriadas y por lo tanto seriadas los casquillos efectivamente se ha alcanzado a hacer esto yo creo que seriadas no están yo creo de frente en que seriadas no están eso claramente pero sí apuntan a la marca y al tipo es decir si son de la marca por ejemplo Teper marca Teper y las balas son de marca Teper entonces después se puede ver el casquillo el casquillo es de esa marca y después de eso ACME por ejemplo o APLAPLAC no sé se ve la marca del casquillo y se ve después en la compra pública si es que Carabineros compró esas mismas balas entonces así se puede establecer la marca pero seriadas eso es actualmente prácticamente imposible yo creo que si es Carabineros será más fácil identificarlo bueno claro y gravísimo además porque si son dos tipos la curadera más mala la historia digamos además 10 personas mucha gente estamos frente a una situación que de verdad es gravísimo y nuestros televidentes son los primeros que le ponen la urgencia dicen o sea esto tiene que esclarecerse rápidamente y tiene que ser público para saber ante qué estamos lidiando vamos a estar en un paradero de micro y va a pasar una gente disparando o sea la verdad que esta situación lo que pasa que si es verdad Julio que son dos carabineros es doblemente grave es decir realmente es decir dos carabineros en el día del carabinero que pasan disparando a mansalva a un grupo de gente en estado de ebriedad bueno y si fueran no en estado de ebriedad igual de grave la verdad es que es gravísimo es gravísimo no sé si fuera imagínate se comprueba esto aquí si que la institución si ya está desprestigiada y lo dijo Mario Rosa ayer que están haciendo cursos justamente para volver a rearmar la imagen de carabineros etcétera con esto la verdad es que se viene bastante al suelo Lucho bueno creo que está pasando en el lugar de los derechos porque por lo general al otro día en la mañana no es cierto hay trabajos periciales creo que está pasando ahí cuáles son los antecedentes que tú tienes en este instante según lo que nosotros sabemos de en el lugar todavía se están realizando pericias pero lo que yo les comentaba es esta segunda parte de pericias anoche se realizó todo lo que tenía que ver con evidencia balística es decir por dónde pasó la camioneta desde dónde aproximadamente podrían haber disparado que eso lo pueden establecer sin ningún tipo de inconvenientes o sea si por ejemplo una persona que estaba parada en un punto A y el impacto de bala viene desde el norte por ejemplo y la bala tiene una inclinación según la herida que esa información la pueden tener tiene una inclinación de 45 grados pueden tener más o menos claras las trayectorias de dónde venían las balas eso se pudo haber establecido anoche que es cuando marcan los lugares donde estaban las balas desde dónde se disparó todo eso lo pueden establecer durante la noche ahora qué es lo que viene ahora viene el tema de las entrevistas entrevistas a los heridos entrevistas a las personas que estaban en el lugar entrevistas a ir al lugar y comenzar a entrevistar a los vecinos a quienes estaban por ahí a quienes van pasando a toda la gente se le va preguntando para comenzar a armar este puzzle y comenzar a juntar cada una de esas piezas junto con eso y paralelamente a aquello va el tema de las cámaras de seguridad ir a locales comerciales alguna casa cámaras de la municipalidad todo lo que tenga que ver con registro audiovisual todo eso se comienza a pedir hoy día porque claro pedirlo durante la noche es imposible o sea una de la mañana en ninguna parte les van a contestar el teléfono en ninguna parte hay una central abierta entonces eso se comienza a hacer ahora todo el registro de material audiovisual se comienza a buscar todo eso en distintos lugares y ahí ya comienzan a armar todo este puzzle después de eso si en el caso eventualmente que la noticia que está entregando ahora Radio Bio Bio sea tan así de inmediato se tiene que ver la arista de carabineros quiénes son estos supuestos funcionarios de qué unidad dependen en qué condiciones estaban ayer si es que son funcionarios activos si son funcionarios en retiro por ejemplo o si son de otra unidad investigativa quiénes son dónde estaban se hace de inmediato un catastro general de quiénes son estas personas a dónde pertenecen entonces toda esa investigación ya se está haciendo ahora y claro lo que entrega Radio Bio ahora son las primeras luces de esta indagatoria bueno estamos aquí tratando de tener más precedentes bueno aquí me aclaran de la gente que investiga me dice vaina no casquillo me dice por favor la palabra es vaina 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 no casquillo me hacen la corrección me hacen la corrección aquí la gente que está en la investigación Luis bueno pero está todo en investigación nosotros estamos adelantándonos un poco a través de la información del portal de bioviochile.cl pero está todo en un proceso de investigación como bien dice Luis en medio de pericias también que está haciendo la PBI no es cierto en el lugar Lucho bueno tú hablabas un poco hace unos minutos atrás no es cierto de los móviles acá claro esto descartaría todo esto de ajuste de cuenta y todo lo que se pensaba en algún momento por eso inmediatamente las primeras experiencias fue para buscar los antecedentes de las víctimas digamos ¿no? claro claro se trabaja con eso ahora la información de biovio a mí me da la idea que debe ir muy de la mano con el vehículo a lo mejor se logró ubicar el vehículo se logró por alguna imagen o algo tener la matrícula la patente del vehículo y ahí se puede haber llegado algo a mí me da la idea que va por ahí porque con el vehículo tú puedes tener muchas respuestas de inmediato claro si es un auto robado si no porque si no es un auto robado y pertenece a alguien ya es complejo eso te decía porque su auto está en este lugar usted no sabe dónde entonces eso ya es complicado entonces a mí me da la idea que esto debe ir muy de la mano con el vehículo ese debe haber sido un antecedente muy clave que ya se tuvo sí tú tienes harta experiencia también en eso y yo creo que a ver Carabineros va a hacer una vocería en unos momentos más durante esta mañana ahí quizás hay información importante pero si efectivamente el vehículo si ya se realizaron y ya se revisaron las cámaras de seguridad del sector que es fundamental hacerlo rápido y se pudo identificar el vehículo como tú dices Lucho efectivamente si es lo que dice Radio Bio Bio podría ser fácil o rápido llegar a los autores de estos disparos entonces aquí habla de dos carabineros que en estado de ebriedad habrían efectuado estos disparos a las piernas de los manifestantes en esta esquina de Trinidad con Vicuña Maquina y bueno vamos a tener que esperar un poco si es que esta vocería de carabineros entrega más detalles pero la verdad es que es una situación yo la encuentro de una complejidad infinita bueno y me imagino que ayer la policía trabajando rápidamente desde la noche porque es inusual 10 heridos a bala en una esquina ¿no? en nuestro país como decía Luis no tenemos recuerdos de una situación similar por lo tanto para la policía de inmediato tiene que haber sido esto de suma urgencia me acordé cuando entraron al local de Tragamonea ¿te acuerdas? claro una persona que entró o dos personas que entraron al local de Tragamonea ¿te acuerdas? que no me acuerdo en que comuna era Lucho y que dispararon también a Mansalva después se descubrió que era efectivamente una rencilla entre bandas rivales que tenía que ver con una mujer que resultó fallecida pero eso por lo menos esa imagen tengo yo que me recuerda más o menos esto de llegar y disparar así a a quemarropa al azar en el fondo eso es lo impresionante de Lucho claro lo que pasa es que la primera parte de la investigación ¿te acuerdas que yo leía en la primera parte de la gente que estaba investigando llamaba llamaba mucho la atención llamaba mucho la atención que los que dispararon ¿no es cierto? los que dispararon dispararon Lucho a las piernas básicamente entonces eso fue lo primero que le llamó la atención a la gente que estaba investigando ¿no es cierto? que los pistoleros vamos a hablar de pistoleros ¿no es cierto? dispararon a las piernas eso no fue casual no fue un problema de puntería entonces fue fue que fueron disparos a propósito en las piernas lamentablemente hay una persona herida en el pecho ¿no? pero ese era el primer antecedente que tenían de esto inusual ¿no? fue como salir disparando como que totalmente intencionado claro intencionado y se apuntó a las piernas entonces eso era lo primero que ya les da algunas claves de lo que esto para dónde iba esto y después bueno está toda la investigación como tú dices Luis del automóvil de las vainas y de todo lo que lo que viene después aquí dice Julio bueno ¿sí? sí a los Juan Pablo Queralto me está llegando información a mi teléfono y por un lado nuestras ávidas productoras ya están tratando de comunicarse con el agente de Carabineros que Carabineros confirma que va a haber una vocería van a confirmar la hora pero va a haber una vocería referente a este tema y también me llegan algunas informaciones referentes a la hora habría sido aproximadamente a eso de las 9 de la noche antes del toque de queda aproximadamente 9 de la noche es donde estaban estas personas reunidas donde viene este vehículo y comienzan a disparar entonces ya de a poco se va armando el puzzle cuál es el tema y que no es menor es el tema de las vainillas se va a comenzar de inmediato a realizar la investigación de esto a tratar de juntar cada uno de estos temas es decir armas y vainillas a modo de ejemplo y siempre en el presunto porque todavía no tenemos ninguna confirmación si esto se trata por ejemplo de funcionarios de carabineros como lo acaba de publicar Radio Bio Bio en el eventual caso que esto sea así se tienen que de inmediato incautar las armas también porque teniendo las vainillas de inmediato con las armas se puede establecer perfectamente hacer un match como les gusta hacer a varios en Tinder hacer un match y ahí se puede establecer si la vainilla pertenece al cañón desde donde se disparó claro Luis bueno aquí está eso es bueno la precisión porque ayer se hablaba de 9 a 10 después pasó de 10 a 11 después de 11 a 12 y es que se va mezclando la hora del tiroteo seguramente con la hora del traslado con la hora de la llegada a algún centro sentencial con la hora después de la investigación de carabineros empieza todo a entrelazarse Luis por eso es tan bueno ese antecedente que tú estás diciendo que ya se está empezando era precisamente la primera información que teníamos que había sido entre las 21 y las 22 horas del tiroteo que a esa hora se había efectuado bueno estamos en pleno proceso de investigación están haciendo pericias incluso ya el fiscal está a cargo de la investigación y como bien decíamos ayer se le dio suma urgencia a la investigación porque era bastante inusual el hecho de un tiroteo contra gente inocente en una esquina en la comuna de la florida con 10 personas heridas a bala y con este antecedente que tenía la policía en un primer momento que las balas iban por lo general en dirección a las piernas de las personas ahí está Luis ese antecedente es súper importante porque uno puede como deducir que ahí había justamente una intención de además de bueno lo peligroso de herir pero de amedrentar a quienes estaban manifestándose si de verdad lo que dice Bio Bio es cierto aquí estamos hablando claro de dos carabineros que en el día de carabineros fueron a disparar a un grupo de manifestantes que estaba protestando en contra de carabineros es como eso es lo que uno podría deducir así fácilmente obviamente y eso es lo que tenemos que dejar claro que aquí son informaciones preliminares nosotros estamos citando estamos citando la información que tiene Bio Bio Chile pero eso hasta el momento es una de las teorías Lucho claramente claramente perdone que esté con el teléfono porque me sigue llegando estamos todos estamos todos el tema como se dice televisión en vivo el tema no menor es televisión en vivo está llegando todo está llegando todo el tema es que no es menor esto de que los disparos hayan sido a las piernas como yo les decía recién va muy de la mano de tener claridad si esto fue un intento de atemorizar de disuadir de disuadir no de buena forma claramente pero eso pasa a ser parte de la investigación ahora estoy tratando de tener la información si es que ya se tiene conocimiento del auto es decir se tiene una patente se sabe cuál es el vehículo o se tiene algún tipo de referencia porque creo que ese va a ser el principal identificador de esta situación el vehículo finalmente es el que nos puede llevar a alguien y les insisto si no es un vehículo encargado por robo claramente se puede tener un antecedente muy contundente claro Lucho pero esto habla a todas luces ¿no es cierto? de algo no planificado porque tú no vas a salir a la calle a dispararle a gente en tu auto en Vicuña Maquena con Trinidad o sea de verdad que de verdad que no quiero usar calificativos pero 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 no chuta ¿cómo no te van a pillar? digamos no no está lleno de cámaras es la primera información que yo te entregaba Luis que me estaban dando que la estaban sacando investigando por el sector está lleno de cámaras es un sector bien concurrido bien central entonces claro uno dice bueno si alguien sale a hacer algo malo se preparará ¿no? pero ¿cómo vas a salir tú en tu propio auto el auto personal? digamos pero si estaba en el estado de debilidad yo también pienso claro por eso te digo en estar no sé en la casa tomando y se embalentonaron se pusieron violentos y salieron a la calle eso eso es lo que uno estaban de franco claro y salieron así con la rabia básicamente con el sentirse no sé pues vilipendiados por la sociedad por algo así son puras ilucubraciones que estamos haciendo frente a una información preliminar pero atendiendo lo que te dice complementando ¿quién sale a hacer un acto criminal en su auto? o sea de verdad que no sé si yo he visto muchas series pero estamos aquí hablando de gente que está en el límite digamos solo en México en Sinaloa digamos ¿no? los hijos del Chapo no sé y ya llegó aquí el primer ¿no es cierto? ¿el primer qué? el primer susto digamos el primer susto no pero lo que te digo es que tiene que ser alguien que goza con mucha impunidad ¿no es cierto? o alguien que de verdad a lo mejor está bajo los efectos de además de un etílico de baja categoría digamos ¿no? porque realmente no te deja pensar ¿cómo tú vas a salir en tu auto a hacer una una estación allá afuera? no sé entonces aquí los antecedentes que estamos manejando son bueno aquí llegan algunos otros antecedentes claro Bio Bio recalca ¿no? como dice la Monse y lo pone en su crónica textualmente dice que los disparos serían los carabineros que dejaron estos días heridos estos dos carabineros y que irían bajo los efectos del alcohol en estado en estado de ebriedad claro en estado de ebriedad ahí está dice está en negrita en esa parte dice según información de Radio Bio Bio los protagonistas serían dos carabineros que habrían cometido el hecho en estado de ebriedad ahí está va a haber un punto de prensa Luchito va a haber un punto de prensa tú tenías esa información ¿no? sí como les decía nuestras ávidas productoras ya están preguntando de inmediato a carabineros para ver si es que va a haber algún pronunciamiento primero sobre la balacera y segundo sobre esta información que entrega Radio Bio Bio referente a que se trataría de carabineros esa es la duda que de inmediato ir a la fuente directa ir a carabineros y preguntar si ellos tienen conocimiento de esta situación saben si es que hay alguna investigación interna saben si es que ya hay algún tipo de investigación con estos con supuestos carabineros entonces todo eso estamos a la espera de que carabineros nos entregue confirmación de horario y lugar para rápidamente ir para allá y tener de inmediato estas consultas de qué es lo que pasó cuál es esta situación y realmente referente a la información que entrega Radio Bio Bio si es una línea investigativa que haya carabineros involucrados en este hecho claro Lucho ¿por qué es tan importante el rol de la prensa aquí? porque el rol de la prensa rápidamente hace que las instituciones reaccionen o sea esta información de Radio Bio Bio oportuna que sale antes de las 9 de la mañana implica ¿no es cierto? que reaccionen las instituciones y que salgan a tener que hablar y tener que comunicarle a la gente ¿no es cierto? a la sociedad lo que realmente ocurrió lo que realmente está pasando bueno acá como decíamos desde el inicio ¿no? ya son las 9 con 19 minutos desde muy temprano que nuestros televidentes fueron los primeros que escribieron yo para estar tranquilo quiero que esto me cuenten el final no me quedo tranquilo si esta historia no tiene un final digamos ¿no? en una esquina pasa alguien disparando 10 balazos o sea ¿dónde estamos? en el Far West entonces claro se necesita y más encima después cae esta noticia que habían sido dos carabineros en estado de ebriedad lo más impresionante con toque de IKEA con cuarentena con COVID-19 con coronavirus sin vacuna o sea no esto habría ocurrido a las 9 de la noche pero la verdad es que también hay que chequearlo si esto hubiese si ocurrió durante el toque de IKEA más grave todavía Lucho igual el video este video en blanco y negro que estamos mostrando que quizás hasta el momento el único material visual que tenemos de esta situación este video fue subido a redes sociales me imagino no sé a cuál red social y ahí se empezó a difundir ¿no es cierto? y ahí fue la forma más rápida de enterarse de lo que sucedía antes que carabinero que la pedí informara me refiero entre redes sociales los avisos los avisos de la misma gente recordemos ahora Monsequiel las redes sociales son mucho más rabias que todo son más rabias que esto el puche incluso entonces las redes sociales de inmediato empiezan a informar cada una de estas situaciones y la gente se empieza a informar por aquello nos empezamos a informar nosotros los periodistas también entonces ya de inmediato y a eso se suma también los mismos vecinos que escucharon los disparos aparte de la gente que estaba ahí comienzan a tuitear comienzan a escribir se suben videos a Instagram entonces va surgiendo rápidamente esta información y nosotros vemos que en los chats también donde hay periodistas comienzan de inmediato a preguntar qué es lo que pasó qué ocurrió van los equipos a los lugares y ahí ya se comienza a armar todo esto entonces lógicamente desde las primeras horas yo lo vi hoy día en la mañana desde las primeras horas empezamos a leer y a ver qué es lo que va pasando y cómo se va sumando la información valeo en la Florida ya tú lees lo primero valeo en la Florida pero después lees valeo en una manifestación ya ahí es raro ya ahí de inmediato causa duda de por qué ya es una situación atípica y después de eso ya comienzan a aparecer más informaciones de personas que no hay personas fallecidas de que hay personas lesionadas después Julio entrega el dato de que los disparos fueron a las piernas después aparece la información de la BIDU entonces ahí va surgiendo cada una de estas informaciones y de inmediato también como lo decían ustedes se comienza a preguntar a las autoridades qué pasa con esto por qué no hay respuestas todavía recuerden lo decías tú muy bien Monse la balacera de Puente Alto ¿se acuerdan? que cuando parte estábamos todos los medios de comunicación allá y de inmediato las preguntas a las autoridades eran qué pasó acá 88 disparos en un lugar en un local tragamonea eran 88 que la memoria de Lucia es infalible ya de inmediato comienzan cada una y ahí hubo ¿cuántas personas fallecían? fue impresionante 10.30 en la pauta de Carabineros Luía se confirma en el Luchito muchas gracias ahí está el lugar en la en aquella oportunidad en Puente Alto si no recuerdo fueron 5 personas 5 personas y la cantidad de disparos que había en ese lugar yo no me acuerdo haber visto algo similar pero claro de a poco comienzan a surgir las informaciones y claro ahora tenemos la primera respuesta de Carabineros que va a ser 10 y media esta pauta de Carabineros para tener las respuestas de qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que pasó finalmente va a ser en la comisaría en la comisaría de Puente Alto que cae en la avenida Concha y Toro el motivo precisamente se referirá al procedimiento acontecido ayer en la comuna de la Florida ahí creo que la 38 muchísima octava si alguien conoce un oftalmólogo necesito urgente unos lentes pero estos mil lentes de verdad que ya no tú que me criticas que me encuentras una vieja son un poto de botellazo la última vez que me lo puse casi me marié casi quedé en el piso choqué con las cámaras cuando me fui el público presente yo farmacia me lo compro en la farmacia y 1.5 eso es nada es nada y ya te voy a ver querido Julio con anteojos porque esto ya es imparable la previsión es inevitable a mí me a mí me pasa yo estoy como los deudores educacionales se me juntan las letras no aquí estoy se me juntan porque lo que tengo es astigmatismo no 38 ahí está bueno Luchito 10 y media te confirmo antes de ir contigo pauta de prensa 10.30 horas en la 38 comisaría de Puente Alto en Conchitoro precisamente se van a hablar del procedimiento en la Florida ahí seguramente ya vamos a ilusiar y vamos a tener todos los detalles de la situación Lucho pero esto no es lo único que está pasando en Santiago porque un hecho insólito está pasando donde usted está precisamente Luis no es lo único